Aquí suenan puras retrocumbias El baúl de Lalo Reynosa Voy a alejarme de ti Y no es porque no te quiera Es que yo ya comprendí Que de engaños viví Quien lo dijera Es que yo ya comprendí Que de engaños viví Quien lo dijera Lo que siento yo Que todavía te quiero Siendo tú un amor traicionero Olvidarte a ti Es lo que quiero Y encontrarme al fin Voy a marcharme de aquí A olvidarme de ti Y de lo que juraste Voy a marcharme de aquí A olvidarme de ti Y de lo que juraste Lo que siento yo Que todavía te quiero Siendo tú un amor traicionero Olvidarte a ti Es lo que quiero Y encontrarme al fin Un cariño sincero 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 Gracias.